En Baja California se han registrado 4.316 casos positivos de COVID-19 y a la fecha 717 personas han perdido la vida a causa del virus, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Detalló que Mexicali encabeza el mayor número de contagios con 1.983, seguido de Tijuana y Ensenada. El funcionario destacó que 851 personas se han logrado recuperar después de haber contraído el virus. De estas, 390 han sido en Tijuana. Asimismo, subrayó la importancia de seguir con las medidas de higiene y aislamiento social para evitar un repunte de contagios en ciudades donde ya va a la baja la curva de casos confirmados.